Luba presenta el nuevo sistema de cine 4D Inmotion S4 Diseñado y fabricado en Argentina Lo que estamos presentando es justamente cine 4D que es una tecnología que está en el mundo hace unos años y bueno acá nosotros desarrollamos un formato completamente hecho en Argentina digamos y que básicamente lo que hace es en sincronía con la película la butaca se mueve y en determinados momentos hay una serie de efectos también en sincronía con lo que está pasando en la película Una sólida tecnología para la industria del entretenimiento Módulos de 3 grados de libertad y sorprendentes efectos especiales La ilusión no tiene límites Por ejemplo tenés vibración en las butacas tenés aromas viento en la cara hay un viento general también luces aire vibración impacto de aire aromas viento agua para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura fue desarrollado y está siendo fabricado totalmente en Argentina así que sí realmente estamos muy orgullosos porque esto es un lanzamiento se viene desarrollando a nivel mundial pero nosotros logramos hacerlo acá totalmente en Argentina una experiencia extrema e innovadora y motion s4 vívelo vívelo así que no